Hoy voy con los de Ghetto, con los que yo quiero, por los que yo muero, dice, ja Por los que siempre andaron en mis malas, se sentaron pa' escuchar mis penas Con mi plantilla pa' revendarse alas, hasta con suplente ganamos carreras Los que curran pa' llevarle a mama, los que lo hacen de otra manera Los que de pequeño tenían nada, y cada semana era con ropa nueva Con los que estudian pase lo que pase, y los que estudian pero no en la clase Hoy por ello relleno esta base, nada se merece más compases Mi bro decía que tenía problemas, pero si hay problemas y soluciones Que la cosa estaba chunga y demás, y ahora está feliz con sus dos cojones Y hoy voy con los del Ghetto, con los que yo quiero, por los que yo muero Y hoy voy con los del Ghetto, con los que yo quiero, por los que yo muero Por la risa de la mamá, el orgullo del papá, que su hijo ya no es un nene Por ello voy a mirar aunque luego me estrella Y monta, monta para dar la vuelta, el que aporta, aporta, con él sí se cuenta Me fallaron tanto, ya perdí la cuenta, que escuché el temazo y luego se arrepienta 28, 9, 19, comparten mis temas en redes, para que todo el barrio se entere Que si canto aquí el rap nunca muere, en casa no sobro ni tampoco faldo Por los huevos de mi viejo que todo me lo dio, no le faltará de nada mientras que viva yo Porque su hijo pequeño ya se ha hecho mayor Y hoy voy con los del Ghetto, con los que yo quiero, por los que yo muero Y hoy voy con los del Ghetto, con los que yo quiero, por los que yo muero Te toco un lao Como dice, como dice